Universidad en Noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. Se realizó la presentación de la plataforma online del programa Estudiar un Cuyo. Se trata de la Expo Educativa Virtual de la Universidad Nacional de Cuyo y la primera exposición de carreras con esta modalidad en el país que fue diseñada especialmente para jóvenes que tengan interés en elegir una carrera universitaria. Es de interés de la Secretaría Académica acercar toda la información posible a los alumnos para que puedan hacer su elección de carreras a estudiar. Nosotros tradicionalmente organizamos las expo presenciales en donde los alumnos tienen posibilidades de ponerse en contacto con otros alumnos, con profesores, con directores de carrera para adentrarse y conocer un poco cuáles son los objetivos de cada carrera, cuáles son las dificultades. A raíz de esa experiencia con las expos presenciales y poniéndonos de atono con la cultura de los jóvenes, que es una cultura mediada fundamentalmente por las nuevas tecnologías, es que hemos pensado esta página como un modo de acercar el diálogo entre los adultos y los jóvenes, adecuándonos al lenguaje, a los modos de navegación, a los modos de comunicación de los jóvenes. Bueno, las expectativas, esto es una primera etapa, esperamos la página va a tener interactividad con los jóvenes que la visiten y que nos quieran hacer propuestas o preguntas y la página va a irse mejorando a partir de las sugerencias y observaciones que hagan los propios jóvenes como la comunidad académica de la universidad. Bueno, este proyecto se denomina Estudiar un Cuyo, es una página web, es un sitio que ayudamos en cuanto a dar información a los aspirantes de las escuelas secundarias, más o menos chicos de entre 16 y 17 años, y brindarles una información cercana a lo que ellos están necesitando. Por eso es que desde el lenguaje y desde los personajes que hablan en este sitio web son los más cercanos en edad a ellos. Esta virtualidad ofrece una realidad que es poco accesible por los chicos. Nosotros hemos logrado acercarle un material que para ellos sería difícil encontrarle. Nosotros hemos tratado de buscar información en las mismas facultades, en los lugares donde están los estudiantes, y desde ahí hablarle a este aspirante, a este posible ingresante a la universidad. ¡Gracias!